Hola, soy amigo de ReadyFroggie, pero los estoy buscando, los estuve buscando por años, no sabes cuánto, es seguro que ellos estuvieron muy felices. Bueno, hoy no sé qué hacer, pero yo sé qué puedo hacer, o sea, ¿qué? Escucharon eso. ¿Qué estás dando? ¡Espera! ¡Ah, me caigo! Amigo, qué bueno que regresaste, estaba muy preocupado por ti. Se me olvidó que este era el escondite secreto, o si un oso viene, los osos no existen. ¿Te pueden decir que sí existen los comentarios de XD? Díganle que no existen. Sí existe. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí. Oye, ¿no se supone que yo diría no? ¿Y tú y yo sí? Yo no he visto nada. Todo fue un sueño. Sigan buscando a ReadyFroggie. Oye. Tampoco. Oye. 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 Gracias.